Y ahora volvemos a hablar del ambiente navideño que ya se siente en el mundo. Ahora el presidente Barack Obama prendió las luces oficialmente del árbol navideño de Washington. Allí ya llegó la Navidad. Con el carisma que lo caracteriza. La capital de Estados Unidos fue el lugar donde quedó oficialmente encendido el árbol de Navidad, dando así inicio a la temporada. Mark Anthony y Kelly Clarkson fueron los encargados de la música. Se trata del último encendido navideño de Obama como presidente de Estados Unidos.